Definitivamente tengo que ser más constante ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Hace dos semanas grabé un video en el cual ya no me encuentro en Hidalgo, ya no me encuentro en Pachuca Me moví a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la ciudad de la carne asada Y grabé mi camino, mi traslado de Pachuca a Monterrey Nos vinimos en carretera mi papá y yo Pero yo quería hacer más como un video de lo que era ese traslado como tal Y se convirtió en algo totalmente distinto Desde que llegué fueron ocupaciones y ocupaciones y la escuela me mató Y ya ni siquiera pude concluir el video Entonces lo que quise hacer fue ahora compartirles la parte de mi trayecto hacia acá Y una pequeña reflexión de lo que ha sido ser foráneo para mí Y a veces muchas personas piensan que puede ser fácil salir de casa Pero realmente no lo es Es una responsabilidad y es darte cuenta de que en el momento en el que tú sales de casa Tú eres tu propia responsabilidad Y tú te vuelves dueño de tu vida al 100% Entonces tenemos que empezar en algún lugar, ¿no? Bueno, pues aquí los dejo con el video Y pues ya el pasado Y pues ya el pasado Hola, buenos días Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Diego Enrique Para todos los que no me conozcan Y hoy emprendemos una aventura muy especial Porque el día de hoy salgo de mi casa para vivir solo Me voy a ir a Monterrey, Nuevo León Y pues vamos a emprender el camino en carretera Mi padre y yo nada más Entonces ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como un comentario rápido, Raza De verdad les recomiendo viajar por carretera No tienen ni idea de lo increíble que es viajar en carretera Los paisajes que uno ve Es impresionante, es muy padre Y lo disfrutas mucho Voy a hacer 8 horas de Pachuca, Monterrey Entonces disfruten Disfruten siempre que se salga en la carretera Porque te encuentras con cosas que obviamente Cuando vas en avión O vas en, no lo sé En camión y no puedes parar Pues no, no te das cuenta, ¿no? Definitivamente es de mis cosas favoritas esto Bueno, Raza, pues ahí vamos Vamos en la carretera Querétaro-San Luis Nos paramos aquí en el lugar que se llama La Españita Es una gasolinera, un lugar de comida Y este... Empieza a doler la espalda Ahorita me aventé yo un tramo manejando Mi papá descansó un rato Me aventé parte de la carretera de Querétaro-San Luis Pues ahí vamos Ahorita son las 9 de la mañana Esperamos estar llegando a Monterrey a las 3 de la tarde Muy emocionado, muy emocionado Porque aunque es un cambio muy grande en mi vida Pues... Pues es para un bien Y... Quién sabe, ¿no? Nos esperan muchas aventuras allá Tanto ustedes como a mí Esperemos que... Que sea algo increíble Carla ya está allá Mi novio ya está allá Está con su familia Esperamos verla ahorita llegando Y... Y nada Está muy divertido esto De manejar en carretera Hacer un road trip De verdad lo recomiendo mucho Ya llegamos a San Luis Llegamos a un paradero Que es típico Si vas hacia Monterrey Esta es una parada obligada Porque de aquí a Matehuala No hay nada Ya no hay nada Si quisiste comprar algo Cargar gasolina Lo que sea Aquí Este es el lugar Si no, olvídate En un buen rato no vas a encontrar nada Vamos aquí San Luis Nos faltan 4 horas De aquí en adelante Para Monterrey Y... Eso es todo ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos a Monterrey Y ya me cambié Porque ya olía yo a chivo carrereado Ya estaba horrible esta situación Y... Pues ya Eso es todo Ahora vamos a buscar A mi novia Por fin Vamos de camino A buscar a mi novia Y ahorita que nos reunimos con ella Vamos a seguir grabando ¡Ey! Sí Hola Ya lo tenemos Iremos a comer ahorita En... En... Donde encontremos Porque nos estamos muriendo de hambre Y pues más adelante Les grabaré algo más Una despedida tal vez Comentarios, experiencias y demás Pero... Se logró Llegamos hasta Monterrey ¿Qué les puedo compartir yo de mi experiencia como foráneo hasta ahora? Fue... Son... Son algunas cosas Una de ellas es Ser foráneo es caro Te das cuenta de todos los gastos que tu familia hacía Porque ahora los tienes que hacer tú para ti nada más Y aunque es en menor escala que una familia Créeme que el dinero no rinde tanto como parece Pues crecer duele amigo ¿Qué te digo? Así es esto, ¿no? Por eso hay que enfocarnos en hacer cosas buenas Y... Aparte de apoyar a todos Porque no sabes quién lo necesita Y ser bueno con todos Porque no sabes quién lo necesita Pues siempre buscar la forma de salir adelante, ¿no? Y... Y si tú empiezas a salir adelante y te empieza a ir bien Tiendale la mano a alguien Porque puede estar en... En la situación en la que estoy yo ahorita Este... Llegué a la escuela Sin conocer a nadie Y... Fue algo... Raro Porque antes Cuando me cambié de campus Porque yo solía vivir en México Y me movía a Hidalgo En ese momento fue sencillo Porque estaba con mi familia Entonces yo tenía un lugar a donde regresar Y ahí estaría mi familia siempre Sin embargo Cuando yo me muevo de Hidalgo a Monterrey Aunque los primeros 3, 4 días 3 días Estuvo mi papá aquí Ya cuando mi papá se fue Fue otra cosa totalmente distinta Ya era El no conocer a nadie Llegar a casa Y estar solo Claro que pasaba tiempo con mi novia Pero... Pero al final del día Está solo ¿Sabes? Ella tiene su departamento Yo tengo el mío Y está solo No hay un... No hay un... Ay, están mis papás Para poder platicar O el simple sentimiento De estar en tu cuarto Y saber que tu familia Está en tu casa Por cualquier cosa Que puedas llegar a necesitar Es raro Otra cosa que aprendí a la mala Digo, yo siempre me considero Una persona que se levantaba temprano Yo me levantaba 9 de la mañana Y media de la mañana Pero me di cuenta de dos cosas Si quieres tener éxito En algo fuera de la escuela En algo fuera de tu trabajo Ya sé que estés trabajando Que estés estudiando Es... Levántate temprano No hay de otra Quieres aprovechar tu día Y quieres hacer algo más Levántate temprano Yo me empecé aquí A levantar a las 9 Y los días que no tenía clase El día no me rendía Era tarea Era escuela Y a veces no podía ni comer Entonces Rinde tu día Levántate temprano Y haz las cosas No dejes que la flojera te gana Aquí ya nadie va a estar Para decirte Hey, levántate Hey, no seas flojo Hey, haz esto Hey, haz el otro Aquí tú eres totalmente dueño De tu tiempo Eres totalmente dueño De que haces Pero si tienes una meta Trabaja por cumplirla Porque nadie la va a cumplir Más que tú Entonces Esa es otra Aprovecha tu tiempo De la manera correcta ¿Qué te puedo decir? Si eres una persona Que es muy allegada A su familia Digo yo Por ejemplo Ya metiéndome en un tema Un poco más personal Me podía pasar Todo el día Con mi mamá Haciendo los planes Que ella tuviera que hacer Si quería ir al súper Si quería ir Este, no lo sé A ver algo de sus uñas En algún momento Si quería ir A hacer cualquier cosa Yo iba con ella Ir hasta la pura papelería Iba con ella A la farmacia No me importaba Yo pasaba mucho tiempo con ella Ir a trabajar Yo pasaba Todo lo que podía Con mi papá Trabajando Salía de la escuela Saliendo de la escuela Del gimnasio Me iba con mi papá A trabajar Llegábamos en la tarde Tarde, noche Cenábamos juntos Nos poníamos a ver una serie Si quieren una recomendación De serie Les gustan los deportes Las artes marciales Vean la leyenda de Bruce Lee Está en Amazon Prime Ojalá esto fuera Una publicidad pagada No lo es Todavía no llego a ese nivel Espero algún día Pero vean esa serie Es una joya Y Pues imagínense Mi hermano y yo Éramos Uña y mugre Mi mejor amigo Entonces Pues de repente O sea Era de que yo tenía A mi hermano Cruzando la puerta Cualquier cosa Cualquier Desagrado Cualquier felicidad Cualquier cosa Que yo tuviera Era ir con mi hermano Y contársele Viceversa Entonces cuando Tú te desprendes De eso Para vivir solo Y vivir tan lejos Pues es Difícil Entonces Valoran mucho Lo que tienen Porque muchas veces Aunque suene Fea la frase O un cliché No sabemos Lo que tenemos Hasta que lo perdemos Porque cuando te toca Crecer Y salir de casa Muchos lo ven Muy sencillo Muchos Podrían llamarme Exagerado Por esto Pero cuando Sales de casa La mayor Parte de las veces Es para no volver Llega una edad En la que tú Sales de casa Ya no vas a volver Volverás de visita Claro que sí Pasarás vacaciones Allá O por supuesto Pero lo que resta Ya no Ya vas a depender De ti Y saliendo De la universidad Si es que estás En la universidad Como yo Pues vas a tener Que trabajar Y no vas a regresar A casa O bueno La mayor parte De las personas No regresa A casa Pero Pues que te digo Vas a sentir Soledad Algunas noches Vas a sentir Nostalgia En lo personal Yo si lloré Hubo veces Que lloré Porque extrañaron A mi familia Porque era mucha La presión Y nadie estaba aquí Para acompañarme Para eso Porque si está Mi novia Y todo Pero había veces Que ella se rompía Y había veces Que yo me rompía En llanto también Entonces aunque Nos apoyamos Entre los dos Pues tú sabes Un escudo enorme Es tu madre Tu padre Tu hermano Sea menor o mayor Tu familia Siempre va a ser Un buen escudo Entonces lo que yo Te puedo aconsejar Como foráneo Es Organiza tu tiempo Ten cuidado Con tus gastos No gastes a lo tonto Aunque tengas Muchas posibilidades No gastes a lo tonto Busca la manera De hacer rendir Ese dinero Y si no De hacerlo rendir De hacer más Con ese dinero Despértate temprano Haz ejercicio Porque sería una buena idea Haciendo foráneo Hacer ejercicio Comunícate con tus papás Con tus familiares Lo más seguido que puedas Y Pues que te digo Si no eres foráneo Aprovecha tu familia De verdad Aprovecha tu familia Al cien por ciento Hay veces que Uno no lo hace Uno se la pasa afuera Se la pasa No lo sé Enfiestando Se la pasa Con los amigos Se la pasa en la escuela Porque si Porque no tiene nada mejor Que hacer en casa No sabes Cómo me arrepiento Yo a veces De esa frase De Ay Pues es que Me voy a aburrir En mi casa Cuando sales De tu casa Para vivir En otro lado Dices Desearía estar En mi casa Estando en la escuela Estando con la gente Que quieras Dices Desearía estar En mi casa Aunque fuera Tirado ahí En tu cuarto Pero deserías Estar en tu casa Dale el valor Que se merecen A esas personas Que te han cuidado Toda la vida Y Que posiblemente Te hayan dado Las bases Con las que te vas A defender Ante el mundo Cuando estés solo Yo solo Puedo agradecerle A mis papás Porque siento que Aunque me falta Mucho por aprender Pues creo que Me dieron las bases Más que suficientes Para vivir solo Para poder ser Una persona organizada Y seguir mis sueños Eso es una cosa más Que te quiero dejar Sigue tus sueños No los des por perdidos Aunque veas El camino muy difícil Sigue tus sueños No los dejes No los dejes No te rindas Síguelos Por más trabajo Que te cueste Porque aunque ya No haya nadie atrás Para seguirte empujando Es en ese momento En el que tú Te tienes que Foguear el carácter Y salir adelante Y demostrarle A todos los demás Que sí puedes Y más que demostrarle A los demás Demostrarte a ti mismo Que sí podías Quiere a tu familia Gózalos Todo lo que puedas Antes de ser foráneo Y si eres foráneo Pelea por tus sueños Sigue adelante Y bueno Les estaré compartiendo Un poco más De mi vida Como foráneo De Cómo es vivir Solo por primera vez Cómo es Acoplarse Cocinar Ir a la escuela Un día normal En mi vida No lo sé Tal vez De alguna forma Sea interesante Cómo hacer deporte Y qué comer Cuando eres foráneo Porque yo también Quiero descubrir eso Entonces Ya veremos Cómo se arregla eso Pero Bueno Eso es lo que Les quería dejar yo Esto ha sido Un poco De lo que yo he vivido Aquí en Monterrey Ya Más adelante Les estaré haciendo Un video Plenamente De mis experiencias Aquí en Monterrey Ahorita fue más Como una reflexión Porque tenía muchas ganas De hacer una reflexión Sobre esto Y Pues bueno Los dejo Adiós Hasta el próximo video ¡Suscríbete!